Empezando este 2017 ha sido un gusto estar en este nido de águilas, realmente es un hábitat experimental, ha sido una experiencia vivir este lugar en todo su entorno, en todo lo que se ha logrado, ha sido un lugar maravilloso estar aquí, estos días de descanso, de silencio y de mucha naturaleza. Su localización y sus condiciones ambientales pues lo hacen un lugar ideal, para pasar unos días de descanso, además con una anfitriona estupenda, comprometida con su proyecto y con la tierra que hace que se pueda pasar un lugar, un tiempo muy agradable. Muchas gracias.